Música Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Íntimo y Acústico Hoy tenemos la visita de un músico autor de sus propias canciones Matías Sanz, aquí en los Estudios de Signal Provincial Así que quédense que enseguida empezamos Música Bueno, acá estamos con Matías Sanz. Mati, bienvenido. Gracias, un gusto. Un gusto tenerte acá en el estudio del canal. Bueno, yo sé que tenés una carrera multifacética con la música, has hecho un montón de cosas, de proyectos, estás involucrado en distintos estilos, pero me gusta mucho uno de los aspectos que tiene que ver con tu autoría, con tu trabajo como compositor y autor de tus propias canciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo empezaste? Sí, siempre me río y cuento lo mismo porque cuando yo era muy chico, tendría 14, 15 años, no me levantaba ni en la mañana, no me levantaba nadie. Y entonces empiezo a escribir canciones para ver si me da un poco más de suerte. O sea, el señor es uno de los típicos músicos que abordan la música, no con el fin musical y artístico, sino para que le den bola a las chicas. Así empecé, claro. Después cuando me di cuenta que no me iba bien tampoco, porque tampoco hace magia la guitarra, empecé a componer y empecé a estudiar de distintas, me empecé a enamorar de distintos estilos musicales, sobre todo de la música latina. Y fue todo un proceso. Empecé con el rock y las baladas, mis primeras bandas eran de rock y hoy por hoy ya estoy como, si bien tengo una influencia de todo en sí, el rock sigue presente y sigue habiendo de todo en sí. Pero te involucraste en esos proyectos ya desde el vamos con tus propias composiciones. Sí, desde el principio. Bueno, algo yo he escuchado de lo que hacés, de lo que cantás, y el amor es una de las temáticas, bueno, justamente, tiene que ver con eso lo que contabas antes, anécdota tan curiosa, pero el amor parece que es un tema muy central en tus canciones, ¿verdad? Sí, sí, para mí es ese, llena ese cuá que mueve el mundo, digamos. Cualquier cosa que hacemos la hacemos por amor. Cualquier cosa que hagamos en la vida, cada momento de nuestra vida es por amor, querramos o no. Y sobre todo entendí, me gusta mucho la literatura, yo leo desde que soy muy chico y escribo desde que soy muy chico, y comprendí la poesía latinoamericanista, entonces a partir de ese momento me empecé a enamorar, tanto de los músicos latinos como de los poetas. ¿Tenés algunos autores o compositores favoritos que te hayan marcado como influencia en tu carrera? En cuanto a literatura, sí, Julio Cortázar. Julio Cortázar para mí es todo, es todo. Después viene Benedetti, Neruda, además. Hay un montón, Becker, acá en lo que es Latinoamérica, pero sobre todo Cortázar. Yo me crié leyendo a Cortázar. Te identificás más con esa. Tal cual, sí. Y musicalmente empecé escuchando Soda Stereo, mi viejo escuchaba Soda todo el día. Mi padrino que me enseñó a tocar la guitarra era Beatles. Qué bueno. Y de ahí no salía. Mi viejo, The Purple, era mucho rock, mucho rock en casa. Sí. Después tenía a mi mamá, que era como la excluida de la familia, que escuchaba cumbia y... Música más de fiesta. Claro, más bailón. Está muy bueno lo que contabas hace un ratito de... Bueno, yo te escucho charlar de estos temas y, bueno, hay muchos chicos que probablemente están viendo el programa y están escuchándote a vos contar sobre tus influencias musicales y tus influencias en la literatura. Y es raro escuchar... Bueno, vos sos muy joven. Es raro escuchar a un chico de tu edad que tenga esas inquietudes y que aborde esa temática en la literatura como referencia. Sí, sí. De hecho, para mí es muy importante. Yo, de hecho, estoy por editar una novela, escribir una novela. Total... O sea, no sé si es muy ajeno a la música porque, en realidad, el disco que viene ahora tiene mucho que ver con esa novela. Y yo leo desde que soy muy chico y compongo y escribo que soy muy chico. Y musicalmente también me influyeron mucho desde Susana Vaca. Ajá, sí. No sé, Caetano Veloso, Villaván. Músicos cubanos, desde Silvio Ayusa. Hay un montón de músicos. Acá mismo está el Rari, Peteco. Sí. Y saliendo un poco del rock, ¿no es cierto? Sí, seguro, seguro. Tienen una poesía que a mí siempre me encantó. Y yo siempre fui un tipo de escribir, digamos. 25 años tengo ahora y escribo que tengo 10 más o menos, 11. Evidentemente tenés un gusto muy particular por la poesía en la música. Porque, bueno, los autores que nombraste son monstruos en las dos disciplinas. Tanto en lo que escriben como en la música que crean con esas poesías. Exacto. Eso de Estéreo nombradas antes, que tiene letras que a veces para mucha gente son difíciles de entender, pero ciertamente hay un trabajo poético muy importante. Gustavo para mí escribía muy bien, Gustavo. Más allá de que era un buen vocalista y un excelente guitarrista y compositor. Impresionante. Escribía muy bien también. Él decía siempre que abordaba la composición de las letras en base a la musicalidad y al sonido de las palabras. Exactamente. Que es una forma distinta. A veces hay autores, no sé si a vos te ocurre, que escriben desde el mensaje como motivo inicial. Pero Gustavo contaba que en las letras de Soda o en sus propias letras, él buscaba un sonido en la palabra. Era algo mucho más chiquito, iba a la célula de la poesía. A mí lo que me pasa es que soy el tipo menos ortodoxo para trabajar en lo que es artístico. Quizás un día escribo la letra por un lado y ahí digas a ver la guitarra y me pasa lo que le pasó a Gustavo, que es muy musical. Claro. Pero lo que sí me pasa a mí es que cuando, que eso también es otro, no sé si es un problema o no, pero lo leí que Kandinsky también lo tenía, un pintor ruso, que es ver colores cuando escucha música. A mí me pasa ver colores cuando escribo música, cuando compongo canciones. Qué bueno. Escucho notas y se me vienen colores solamente. Y a base de los colores y de la música, me viene también la letra. Claro. Estoy un poco loco, sí. Pero es difícil hasta explicar a veces. Claramente no es un tema, para el que no se dedica a componer, a hacer música y a escribir sus canciones, es un tema tal vez difícil de entender también. Lo que pasa es que me da la sensación a mí, tal vez esto es una sensación muy personal, que tu sensibilidad se dispara con otros estímulos que tal vez tienen que ver no solamente con el sonido, con la historia en sí que querés contar, sino también con lo sensorial. Hay un montón, claro. Creo que en realidad trato de que me afecte todo. Trato de en el momento de componer, abrir las antenas, digamos, y que me influya todo. Casi siempre es el amor el tema principal, lo que escribo. El tuyo sorriso, Y la mi calma es la mi voluntad de vivir en la puerta para el paradiso. El tuyo sorriso, El tuyo sorriso, Un bouquet de rosas y el profundo en tus labras La tuya bohiche me tranquiliza, me nuda mi prendero Cura de tutti la mia vita Faro, faro el amor, faro Faro el amor, faro Faro el amor, faro Faro el amor, vela Y yo te amo de ver Seso su balcone Fiori su leto La tuya bohiche me tranquiliza, me nubile Un bouquet de rosas y el profundo en tus labras La tuya bohiche me tranquiliza, me nuda mi prendero Cura de tutti la mia vita Faro, faro el amor, faro Faro el amor, faro Faro el amor, faro Faro el amor, faro Las letras de tus canciones son autorreferenciales, son historias propias de tu vida, de tus andanzas, de tus amores, de tu historia personal o a veces hablas sobre un tema como si lo miraras desde afuera? A veces de lo que leo también O sea, últimamente estoy escribiendo mucho acerca de mi, de como estoy yo hoy en día Pero casi siempre era leyendo El diario íntimo de Mateo El diario íntimo mío Pero en las anteriores canciones había mucho de lo que escribía Hay mucho de Cortázar, de las historias que leo de él Claro De cosas que he visto, películas Bueno, Gustavo Celetti contaba lo mismo, que la base de películas también escribía De situaciones que se dan en películas A veces, no me gusta contar historias en las canciones Me gusta contar momentos Claro, sí Que hacer de un segundo o de una escena una canción No hace falta que cuente una historia ni qué va a pasar con el personaje Si ella lo deja, si ella se queda, si ella se va A veces ella puede ser él, o sea, y así, o puedo ser yo Seguro, sí Y lo importante es que contar el momento, ese preciso momento, esa molécula de segundo, ahí Bien Ahí, que se quede ahí Mati, hay otro aspecto en el que sé que te has desenvuelto Y es el de tocar música para eventos, para fiestas, para bailar, música en boliches y demás ¿Cómo conviven esos dos aspectos de la vida de un artista? Que a veces, bueno, estás hablando de poesía, estás hablando de literatura Y de golpe nos ponemos a hablar de la música en un ámbito de fiesta, en un ámbito de diversión total Me ha pasado de... hay lugares... me disfrazaste de Príncipe Azul Esa es una parte mía que no había que contarlo, pero lo cuento Me disfrazaste de Príncipe Azul para cantar en las 15 Cuando era más chico Sí Hoy por hoy cuando voy a tocar a los bares, trato de... de hacer lo mío, lo que me gusta Hago covers, sí, me gusta mucho hacer covers Desde Soda hasta... en un mismo show te pongo... meto Soda de Caetano Veloso Claro Me gusta cantar en distintos idiomas El tema es que a veces uno lo hacía también por trabajo Claro, claro, seguro No conviven muy bien, digamos No es algo que lo disfrute tanto como tocar la guitarra y cantar mis canciones O cantar covers que a mí me gusten Y con el público, ¿cómo te relacionás? En ese caso, ¿no? En el caso de estar, bueno, en un boliche, en un bar, en un lugar donde la gente está... Por ahí, ¿está en otra o está concentrándose en otra cosa que el centro de la atención de la gente? Ahí es la diversión Claro Bailar A veces, por ejemplo, cuando voy a tocar esos lugares y tengo que hacer música festiva Para bailar festiva, digamos Trato de enganchar a la gente porque es mi trabajo, digamos, enganchar a la gente, jugar con ellos O sea, sos un poco showman también En esos momentos, sí Ahora, cuando agarro la guitarra, me acostumbré a poner la mente en blanco y cantar Imaginarme situaciones o secuencias o colores o sonidos A veces me pasó cuando arranqué cantar, me han tirado hasta maní en los bares Y me escuchaba mi mamá que se peleaba con el público diciéndole shh Que mi mamá estaba media loca también Y hacía shh al público y no me escuchaban Hoy en día te escuchan un poco más porque va generando un público y un cierto grupo de amigos que te van a ver Aparte ya tenés, claro, seguidores Claro, sí, sí Pero igual, de todas formas, cuando la cosa se pone difícil Porque no es fácil engancharlos tampoco, ¿viste? Yo creo que es Pongo la cabeza en blanco Personalmente creo que es más difícil enganchar al público con buena propuesta Sobre todo en esos ámbitos, ¿no? Es al cual, del cual A veces hay lugares en donde vas Me gusta mucho tocar en teatro Me gusta más tocar en teatro que en bares Porque en teatro podés expresarte de otra manera En el bar tenés que tocar temas que quizás le gusten al bolichero Que le gusten también al público Que está ahí, que cayó de casualidad Y es medio, medio feo porque es muy en burbullo todo el tiempo Sí Pero me gusta más tocar en teatros a mí El silencio del teatro, ¿no? Contame, ¿qué fue? No sé, un recuerdo que tengas Lo más lindo que viviste en escena Lo más lindo que viviste en un escenario Que te venga a la mente ahora En este momento el primero que se me viene Bueno, cuando presenté el disco anterior, Buqué Yo todavía era solista Yo fui solista durante casi 10 años 9 años Y trabajé, estaba acostumbrado a trabajar solo De hecho, el disco anterior, Buqué, lo grabé todo yo Sobre todo la cuestión de armonía, ¿no? Claro, claro La rítmica, hemos trabajado con distintas personas Pero cuando presentan el disco en el Marechal Invito a un montón de músicos que no tienen ni banda Invito a muchos músicos, amigos Un batero, un saxofonista, un bajista Yo Claro, me tocó una banda de jazz para abrir Y yo veía que el saxofonista que tocaba la banda de jazz Era mi amigo Y yo estaba escuchando la banda de jazz Porque yo soy el tipo más colgado del planeta Tierra O sea, no, no A veces me dicen, ¿qué te pasa? No, estoy colgado Y lo estaba escuchando como tocaba Y me miraba y se ría Me miraba y se ría Claro, cuando me toca salir a mí Yo esperaba Cuarenta personas Treinta Sí Más de eso, no Y en el Teatro Marechal Que tiene 120 butacas Sí, más o menos, sí Había más de 150 personas Me preguntaba Que no sé dónde salió esa gente Explotaba Porque el Marechal Explota, sí, sí Y no sé dónde salió esa gente O sea, y para mí fue muy importante Porque era la presentación de un disco Que me había costado mucho hacerlo Qué lindo Venía de un proceso también yo En cuanto a composición Que me había costado mucho Y... No, a ver, eso fue un momento Que no me lo había olvidado nunca De hecho, salimos después En el diario local ¿El Zonal Norte puede ser? El Zonal, sí Sí, sí, puede ser O no sé cómo se llama Pero sí, bueno, ahí Cuídame al menos de tu risa De tus gestos Que son mi todo De la forma en que me miras Nunca podremos ser de otros Vos sos tú No se vamos mates y caricias Me basta con que existas Todo te parece raro Que sea tan tuyo Que sea tan tuyo y vos tan mía La complicidad Que nos regaló los años Porque estamos Atados de por vida Como te arranco De mis días No digas más nada Siempre serás mi amor Y yo tuyo Donde estemos hay un hilo rojo Que nos ata A orillas del Sena Van les bouquines Se llené secuán Aquel café en que nos besamos Y del tiempo nos colmamos Un noviembre en París Porque estamos Atados de por vida Nunca podremos sacarnos De nuestros días No digas más nada Juliana Siempre serás mi amor Y yo el tuyo Siempre serás mi amor Y yo el tuyo Siempre serás mi amor Y yo el tuyo Juliana Gracias Mati Y por el otro lado Has tenido en algún momento Te has sentido No sé Desplazado por las circunstancias Por la gente Por los organizadores De algún evento Te has sentido No sé Hasta maltratado En alguna ocasión Sí, muchas veces Muchas veces ¿Cómo hace el artista Para soportar eso? Porque a veces No hablamos de estas cosas Pero son cosas Que nos pasan Todo el tiempo Nos pasan mucho Yo le pongo La mejor Trato de poner Lo mejor de mí Yo soy un tipo Que no Trato de no Soy un tipo muy calentón Pero por eso Trato de no ir al show Que trato De buscar siempre La mejor manera Y lo que a mí Más me importa Siempre es la gente Me ha pasado en lugares Donde me han querido Suspender el show En el último momento Porque hubo un problema O porque No sé Porque había un menor En el lugar Y problemas así La verdad Yo lo pienso En el lado de la gente La gente te va a ver Se mueve Está gastando plata Porque las cosas salen plata Desde tomarse un colectivo En adelante Totalmente Yo me preocupo más Por ese lado Lo veo más por decir La gente está viniendo Te va a ver Y vos tenés 200 problemas Al ir Entonces cuando salgo Salgo con la mejor cara Y trato de poner Lo mejor de mí A veces es imposible Hay shows que te salen más lindos Otros no tanto Pero porque Todo te influye Bien Pero uno trata siempre De dar lo mejor La energía está ahí Para brindarla Siempre Lo peor es cuando La gente te trata mal Me ha pasado Que van a Toco en un lugar Y quizás está gente Que me va a ver a mí Pero hay dos o tres Que están en otra Claro Y te arruinan un show Porque o gritan O te dicen cosas Siempre me gusta Recordar unas palabras Que dicen los músicos británicos Muchos músicos De bandas legendarias De lo que les pasa Cuando van a tocar Estados Unidos Y dicen Bueno El público En Inglaterra Y en Europa Es un público Mucho más silencioso Más respetuoso Más tranquilo Cuando está eufórico Está eufórico Pero cuando está tranquilo Está bien tranquilo Hacen silencio Escuchan En cambio dicen En Estados Unidos Por ahí empezás a tocar Una balada Un tema Dos acordes Una guitarra Un piano Y la voz Y te salta uno I love you Fulano No sé Como que cortan el clima Bueno a veces puede ser Que uno se encuentre Con eso Nunca me pasó Me ha pasado Sí no me pasó Una o dos veces Y me pongo bordo En el momento que me gritan Algo así Me pongo bordo No lo controlo No lo podés evitar No lo domino Y me ha pasado De pedirme una canción No sé Estoy por tocar una canción Y me piden una Que no la sé Claro No sé por qué La gente te pide Siempre un tema De Arjona Y tenés que empezar Siempre quiere volver A escuchar Las viejas canciones Las viejas canciones Del repertorio Que uno tiene Uno se cansa Cantar Estoy haciendo temas nuevos O sea Hay que hacer una reversión Bueno Mati Mati Vamos a hacer una cosa Así podemos aprovechar Todo el tiempo que tenemos Para afinar tu guitarra Vamos a prepararnos un poco Y después de la pausa Volvemos Y escuchamos Algunas de tus canciones Me encantaría Bueno ustedes quédense ahí Que enseguida volvemos Selmi Seguro Somos un grupo De productores asesores Con más de 40 años De trayectoria Operamos con las principales Compañías aseguradoras Del país Y ofrecemos Las mejores propuestas Adaptadas a las necesidades De cada uno De nuestros clientes No dejes de visitar Cualquiera de nuestras sucursales O comunícate al 4664-0706 Donde te brindaremos La información necesaria Diego Suirido Negocios Inmobiliarios Adquiera su inmueble E invierta su capital De la manera más confiable Avenida Presidente Perón 375 Muñiz De la manera más confiable De la manera más confiable Llegamos al cierre De este programa Íntimo y Acústico Con Matías Sanz Matis, gracias Gracias por tus canciones Gracias por tu charla Bueno, un placer Tenerte acá Escuchándote Y disfrutando de tu música Mati, ¿qué canción Vamos a hacer Para despedirnos? Vamos a hacer una canción Que perteneció a un EP mío Que se llama Me muero por vos Bien Y que también va a estar incluida En el último disco Así que me gustaría cantarla Vale, voy a tener el placer De acompañarte también Con la guitarra Muchas gracias Si estuvieras Dentro mío alguna vez Y sintieras Cada uno de mis latidos El universo Separo yo te desee Nacimos de nuevo Cuando nos conocimos Bailando desnudos Un balt bajo la lluvia Mil petrachos de rosas En el balcón En el balcón Ver lo hermoso Del mundo desde la luna Ser tu esperanza Ser tu esperanza Cuando hagamos el amor Cantarte al oído Mientras duermas Acariciar tus piernas Dormirme en tus cadenas Dormirme en tus cadenas Reconverse a mis besos De tu piel Que amo cuando aprietas Los dedos de los pies Arañándome En el corazón Mestrados entre la humedad Del unísono En agonía Escena horizontal En el sofá Que me muero por vos Que me quedo con vos No No, no, no No, no Na, na, na Cantarte al oído Mientras duermas Acariciar tus piernas Gracias Mientras duermas No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!